Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Pues como pueden observar, ¿cómo viene Neko Chapin? Allá viene Neko. Sí, lo que pasa es que Neko no tiene ni bicicleta, ni moto. Nada tiene. Él se la rifa. Y creo que ayer se le hundió allá en su casa. Sí, la verdad que sí, es una de las cosas que pasa Neko. Sí, estoy grabando. Ahí viene. Hola Neko. ¿No te ahogaste Neko? No. Así estaba diciendo Neko, me contaron. Estaba diciendo Neko que se hundió allá, ¿verdad Neko? Sí, bueno. Sí, ¿no? ¿Y cómo saliste? ¿Ah? ¿Y cómo saliste allá? Hasta aquí me he ido, fue mi calcetina, fue. Me pasé pidiendo agua de mi abuelo. No, hombre, es que Neko usted... Creo que te quitaste el oro. Y eso no es mentira, porque ayer es tú. La verdad que sí, y fueron aguaceros ustedes. Pero si llegan atrás de Neko, ay, Dios, se pone chicloso ahí. Sí. Casi hasta aquí le llega un olor. Sí. Qué bueno. Más. 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 Ay, no. Y miren, y vaya de que la casa de Neko está en una altura más, algo... Y ese día el aire también se los voló. Porque si estuviera... El aire también se los... Se le volaron todas sus láminas de la cocina. Abajo. Ay, Dios. Hasta debajo de la cama tuviera el agua ya, Neko. Sí. Sí, pero... Sí, ustedes, pero bueno. Saliste nadando. Ay, no, ya me imagino el Neko cómo venía, pero como se pasó de su abuela a lavar. Así es la vida. Mucha me grabó con Neko, ya ve. Sí, y yo le dije a la colocha, puede enfocar, Neko. Es que yo no quería enfocar porque mala onda, ¿verdad? Es que como yo le digo a la colocha que no tenés medio de transporte. Es que yo siempre... Me carregó el chucho vos. ¿Por qué? Ay, no. Y todos los días se venís así, van Neko, corriendo. Y yo una vez te pregunté, ¿verdad? Ah, el día que sacamos a la hija de... Ah, sí. Ajá. Un profesor que fue... Que fue mío, pues. Ajá. Que me dio clases. Fue tuyo. Ajá. Y me dio clases, perdón. No me puedo explicar. No lo podemos explicar. Es que él... Ese día vos corría, no me vine vos. Ah, yo creo que mostré el video en un video también. Sí. Pero... Ni modo, vos, cuando surgen emergencias hay que entrarle, ahí sí que... Trabajo es trabajo. Sí, ese día me sumate y me vuelvo a levantar, me regreso para la casa a cambiar, vos. Y un día le dije a Neko. Y un día yo le dije a Neko. Neko, ¿y cómo es él? Le dije yo, si allá es... Si yo por lo que sea allá hay bastante lodo y tus calles bien blancos vienen, le dije yo. Neko, ¿por qué vas a tirar con los sillitos? Y es el último de que vive ahí en los sitios. Sí. Ajá. Y ahí por el callejón está más fior, vos. Mieras que fior está. Chicrosa. Yo me vengo, mira, hasta así, pero ahorita, vos. ¿Pasa? No, hasta el baño, madre, porque ya venía también. Te remangaste el pantalón. Te remangaste el pantalón. Te remangaste. Como tú hay que hacer otras cosas también ahí en la casa. Y todavía hay otras cosas. Tu labora es diario, vos. Sí. Ya vamos, van a ver los escritores, que se va a subir también. Sí. Pero... No, pues está bueno, vos. Que ayude a Jocelyn, va, porque no puede solo Jocelyn también, pero ahora que ya son dos. Sí, como cuesta. Ajá, cuesta, porque la nena... Va a ser nene, porque la nena tiene que estar... Sí, y nos levantamos a esa hora, porque... Lo toca, entonces tiene que estar cambiando. Nos levantamos a una hora de madrugada, porque el nene aprovecha a dormir un poquito, vos. Y en lo que el nene duerme, nosotros nos ponemos a coger los papitos, ya sea a trastes de la cocina o a barrer, porque como solo en la cocina ya adentro se puede barrer, porque en el patio está completamente inundado. No, ni se puede, como decir, que se van a sentar ahí. Ni tampoco en la cocina, van eco, porque ya ves que ahí entra también agua. Hasta se volaron ese día las láminas, pues. Está feliz. No está seguro, más que todo. Ajá. No, seguridad no hay ahí, pero... ¿Qué hay allá? ¿Nas? Sí, gracias a Dios, este... Ahí estamos. Siempre, como decimos, ¿no? Luchando. Sí. Luchando legal, adicto. Que no queda para... Sí, buenos días, Dayana. No queda de otra. Buenos días. Nada, lo que pasa es que como estaba hablando, no le puedo responder, perdón. Yo solo así le hice. Ah. Yo pensé que no habían grabado esto, no acabado ya. Sí. El que yo cada vez que grabo, pues, meto las patas. ¿Por qué? Desde el día lo que iba a suscriptor, pues. Pero yo lo quería grabar también. Bueno, hay que ponerle importancia. Es que también, o sea, todos nos equivocamos a la vez. Todos, pues. Y cometemos errores. Hay que ponerle importancia, ¿no? Porque recuerden de que el día con día, pues. Podemos mejorar. Nosotros podemos mejorar. Sí. 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 Sí molesta a la vez para lo que ellos dicen, pero. Aquí seguimos. Porque hay otra ignorar el mensaje. Echándole ganas porque de dónde se trata, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias también a las personas quienes, pues, nos tienen el aprecio y nos han apoyado mutuamente ustedes porque, créanme, de que a todos nosotros ya nos han apoyado de una forma muy bonita y también en ver los videos también, en compartir, en comentar, en dejar su like. Nosotros nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? Porque, créanme, de que nosotros, pues, con ver esa motivación, sean buenos o sean malos los comentarios, nosotros se nos sube más la autoestima, ¿verdad? Porque hay quienes de que de una vez se les baja y cuando a alguien se les baja la autoestima así, está jodido porque uno dice, ay, ya no quiero continuar, que no sé, pero decimos bien, bien, va, de que lo malo y lo bueno, pues, es, nos ayuda a seguir adelante. Y, pues, ya todos ustedes vieron, pues, en la cual, pues, uno se dirige día con día su trabajo, ¿verdad? Ahí sí que no, nada nos impide y nada nos impedirá, pues, poder continuar acá laborando. Sí. Porque si no trabajamos, no... No comemos. No comemos y ni llegan nuestras cositas a la casa, va usted. Y hay dinero también. También. Y ustedes saben bien, bien, de que ya uno conmigo, pues... Tiene que rebuscársela. Tiene que infomeársela a uno, porque... Imagínate, pues, que, o sea, el nene, pues, agarró la pacha y para que uno, pues, que son gastos más, pero, gracias a Dios, ahí poco a poco íbamos siempre, estoy buscando. Mientras tus bebés estén bien, que más... Con salud es más que suficiente, más. Yo siempre les he dicho que mis hijos tengan lo... Tal vez no lo... Lo... La vida de rico, va, pero con que tengan ellos lo que necesiten, pues, a mí me conformo, va. No me importa andar a como yo ande o a como esté, pero yo sé de que... Ellos están bien, va, y ustedes saben bien, bien, de que los que son padres, pues, y madres también, pues, comprenderán, va, de que uno siempre quiere ver lo mejor en sus hijos. Porque a veces, pues, uno que no tenga una tortilla en el estómago. Y muchos de ustedes se han dado cuenta que a veces, todos hemos pasado, de que a veces nos hemos quedado sin comidita. Pero nosotros lo hacemos para llevar el pan de cada día hacia nuestros hogares, va. A ellos, va. Sí, pues, miren, aquí seguimos echándole ganas. Ajá. Y, pues, muchísimas gracias a todos, va, por la oportunidad que nos han brindado de poder estar acá también formando parte de los canales de acá de Charly. Gracias a él también una vez más y también a su esposa, va, y, pues, que directamente, va, formar parte de acá de Kechileno. Yo sé que ya pronto vamos a ser 25 muchachos. Primero, Dios. Ya conseguimos un toro ahí para... Calmate. Para destasarlo. Tacuacín y cuteto. Sí, usted. El tacuacín es rico para comer. Bueno, lo come, chicos. Ah. Ah, mira, pues. No, pues. No, no. Solo conejo. Solo conejo. ¿Ustedes están los conejos? Sí. Un día la Wendy traía comida. Ah, sí. Yo lagarto comí una vez. ¿En serio? Sí, de verdad. Sí. Pero el tacuacín también hay que ver cómo es y es hembra. Yo lia a la Wendy. No, Wendy, el viejo. ¿Y ese hembra se come? Sí. ¿Cómo así? No, macho. El macho se come, creo. El macho se come. Ah. Pero total se come. Sí. Entonces, pues, este, gracias a los patojas también va por el video que se estaba... Por el enfoque que te dimos. Se ha organizado también la chiquiriris ahí. Nosotros solo salimos a ver ahí en Eneco y fuimos a la traer a la cámara, vamos. Vea que loca. Sabe que son sobajas, mucho le llega. Son decididas, la cuida, pues. No, pues, sí. No hay que dejar ir nada. No, y para que las personas también vean, va de que uno así es como se dirige también día con día sus labores. También la chiqui venía adelante, yo venía hasta allá, a ver, cuando vi que la chiqui... Pero, sí, yo porque tengo mi medio de transporte, dijo, vengo. Cuando vi que entró y te iba a llamar, te iba a decir que me fuera a jalar. Ay, Dios. Pero... Yo voy a traer la colocha a su casa también. Sí, la Wendy me trae a mi casa. ¿Ve que colocha? No tenía ganas de caminar por eso. Solo llama y dice, ahí voy, por favor. Solo le pedí favor a la Wendy. Usted usa, ¿cómo es Django? Django. Django. ¿Así se llama la aplicación? Sí, pues... Ah, no, pues ustedes ahí están. Y como pudieron ver, ¿cómo venía Neko al trabajo? Como siempre viene al trabajo. Como siempre, es cierto, porque así se viene todos los días. A veces, cuando ya le entra la tarde, viene corriendo, Neko, que ya está sofocado, viene. Sí, como... No, sí. Va, pero de igual forma ya. Neko, cuando madrugamos, ¿cómo voy a hacer? Temprano, y todavía paso jalando la colocha. Sí, de veras, con mi linterna es algo. Cuando no tenía teléfono sí me costaba. Cuando no tenía teléfono sí me costaba. ¿Por la alarma? No, y por lo que es la linterna también, ajá. Ay, no. ¿Qué quiere gana, pa? Sí, la espero aquí echarle. Saluditos a todos. Es para que mire.